¿Prefueros? ¿Qué creen? Tocamos el momento justo en que encendió este aluro metálico. No sé si recuerdan el video anterior que agarramos a los corales dormidos, les prendimos la luz. Ahora tocó la suerte de agarrar, cuando recién está encendiendo el aluro metálico para iniciar el fotoperiodo. Así están los corales, apenas se está encendiendo. Así están los corales, están cerradones todavía. Fíjense, todo lo que crece, por ejemplo, todo lo que se infla, de este a este coral hay un espacio como de 7 centímetros. Y de aquí a acá, también, otros 7 centímetros. Y este, ya por la tarde, pues los vemos todos abultados. Este está chocando con este, este está chocando con este. ¿Sí? Todos abultados. Entonces, este, pues así pasa, ¿cómo ven? Estos de acá también, ya crecieron bastante, igual también, ya en la tarde se va a ver todo abultado, como si fuera una sola colonia, cuando realmente son varios fracks aquí. Sucio. 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 Las ceñas también, despertando apenas. Vamos a limpiar aquí. Ayer vinieron por unos corales, ya casi por cerrar. Y, pues ya ni siquiera limpie. Estos son Lanter, Lectoceris, Lanter. Como ven, referos, pues así va el tanque, recién amaneciendo. Eso que está ahí atrás, no se asusten, es pura alga chayeto. Por eso se ve así toda verdesota, es pura alga chayeto. Es verde, el alga chayeto. Como ven. Pues ahí lo dejamos, friferos. Échenle muchas ganas a sus tanques. Nos vemos en un próximo video. Ánimo.